Manal, Manal, Manal ¿Cuántas noches he pasado en vilo? Bebo pero ni así te olvido Estoy loco, mi mente se ha ido Pero ya da igual, de nada sirve mirar atrás No eres más que un recuerdo De un pasado que ya no recuerdo Aún hay fantasmas que siguen a mi lado Yo sigo aquí, solo y colocado Tengo una piba que ya me olvida Y unos colegas un tanto suicidas Se te va la chola chica Ojo rojo se me ha muerto el gatito Solo interesa la pena si se hace guapo Tomar pastillas no hará que todo esto mejore Tú te pones la uiva y te dejas leído Estoy dejando la droga Pero lo bien no lo perdono Niño indefenso Pero también el monstruo del sueño Código genético que suplanta el otro Claro loco Siempre te va a tocar la figurita Si te toco a mi erros con tu solo Con tu solo Con tu solo Quizás fui un capullo y nunca me perdonaste por eso Pero la verdad es que te quería como un obchezo Última llamada de manera desesperada Pero esa historia ya estaba terminada 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 Terminada